A un día del primer aniversario de la muerte de Hugo Chávez, miles de opositores han vuelto a marchar por Caracas, esta vez con los rostros de aquellos fallecidos en las protestas como estandartes, 18 en total. Sin los altercados del día anterior, los manifestantes han mostrado su rechazo a la gestión del país que está llevando a cabo el presidente Nicolás Maduro. La escasez de alimento, tenemos que hacer cola para buscar los alimentos básicos. Las madres sufren mucho buscando la leche para los teteros de los niños, los pañales, las medicinas, los tratamientos para los enfermos crónicos, no hay. Principalmente le pido al gobierno que sean realistas, que muestren la realidad ante todo, que dejen de reprimir la comunicación, de cerrar todos los canales de televisión y que muestren la realidad porque hasta los que apoyan a ese gobierno ya se han dado cuenta de que lo que se está viviendo no es lo que ellos muestran. Maduro, por su parte, asegura que las manifestaciones, que duran ya tres semanas, forman parte de un intento de golpe de Estado. Este miércoles, Caracas acogerá los actos de conmemoración de la muerte de Chávez, en los que participará, entre otros, el presidente boliviano Evo Morales.